La Alcaldía de Arauca entregó una serie de equipos de última tecnología a la Fiscalía Seccional del Departamento de Arauca. A continuación presentamos un microespacio de la Alcaldía de Arauca donde le hace la entrega a la Fiscalía Seccional. Sí, estamos desde la Administración Municipal fortaleciendo el laboratorio de informática forense de nuestra Fiscalía Seccional Arauca. De esta manera la Administración Municipal invierte de la mejor manera sus recursos para fortalecer la institucionalidad. El Ejército, la Armada, la Policía han recibido recursos de la Administración para la seguridad de todos los araucanos. Hoy el turno es para la Fiscalía. Satisfecho porque vemos que los funcionarios están contentos con esta inversión que necesitamos los araucanos que nos brinden la mayor seguridad para combatir el delito. Bueno, en primer lugar lo que hay que dar es las gracias al trabajo articulado que tenemos con la Alcaldía de Arauca. Esto es consecuencia de un análisis y una planeación estricta que hacemos nosotros en los recursos de FUNCED. Y gracias a ello consideramos que precisamente lo fundamental en la investigación criminal es la investigación forense y la investigación forense en la investigación informática. Esos son los equipos que nos están entregando para que nosotros tengamos la suficiencia probatoria aquí en Arauca con una tecnología que está a la vanguardia de cualquier laboratorio forense a nivel nacional donde podemos recuperar la información de elementos informáticos para ser procesada y que ella nos sirva como elemento material probatorio para que nuestros investigadores y fiscales puedan presentarla a los señores jueces y poder judicializar. Esto representa precisamente la visión, el cambio hacia el futuro de la investigación criminal. Ya la investigación criminal no se centra en el testimonio sino en la investigación forense.